¿Qué pasa Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokemon Go! En el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo Keybrons? En el día de hoy, atención, porque... ¡Suelto la noticia! Sí, ya sabéis que para estar informados de todo lo de Pokémon Go de manera oficial y en español, este es vuestro canal, así que suscripción y... ¡Campanita prácticamente obligatoria! Y si dejas un like en este vídeo, te va a salir un Shiny durante las próximas 24 horas. O no, pero yo te agradecería que dejaras tu like. Claro que sí. Keybrons, salta la noticia del próximo Community Day. Es un Community Day que la verdad que me gusta, me gusta y mucho, ¿vale? Puesto que es un Pokémon que creo que nos sale prácticamente salvaje. Estoy seguro que hay gente que ni lo tiene registrado su evolución, ¿vale? Porque es una de esas evoluciones que son 400 caramelazos. Estamos hablando de que el próximo día de la comunidad de febrero de 2023 va a ser... ¡Noibat! Un Pokémon de tipo dragón volador, muy, pero que muy interesante. Keybrons, muy interesante. Ya os digo, además el Shiny es precioso, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo todo. Atención, tenemos fecha y hora. El domingo 5 de febrero, de 2 a 5 de la tarde en tu horario local, vamos a tener este Community Day, ¿vale? De 2 a 5. El Pokémon destacado va a ser Noibat. Aparecerá con más frecuencia en estado salvaje. Y, por supuesto, lo podréis conseguir también en Shiny y también el porcentaje... O sea, el Shiny estará aumentado, así que bien. El Shiny de Noibat, ya lo habéis visto, incluso la evolución en el canal, ¿vale? Es precioso, ¿vale? Yo lo conseguí de huevo, es así aturquesado, me encanta, ¿vale? Y su evolución igual, va a ser así aturquesada. La verdad que está muy, pero que muy guapo. Y es un Shiny que realmente, oye, pues cuesta de tener, ¿vale? Porque así, lo mío fue a partir de abrir huevos y huevos cuando lo sacaron en Shiny en el evento, que estaba aumentada la posibilidad. Y ahora, pues, por fin lo vamos a poder conseguir todos, ¿no? Este Shiny, ¿vale? Que la verdad que está muy, pero que muy bonito. ¿Qué más tenemos? Al evolucionar un Noibat durante el evento o hasta 5 horas después del evento, o sea, sea hasta las 10 de la noche, ¿vale? Podrás obtener un Noibern que conozca el movimiento cargado de tipo normal, estruendo. ¿Y cómo es estruendo? Es muy ruidoso, ¿vale? Es muy ruidoso. Os voy a decir pistitas. Estruendo, ¿vale? En batallas de entrenadores, en batallas de PvP va a hacer 150 de daño. 150 de daño. Es una locura, ¿eh? Es una... Es mucho, ¿vale? Y, atención, en gimnasios e incursiones, en el juego en general, va a hacer 140 de daño. Es raro, pero va a hacer más daño en PvP que en incursiones. Esto pasa pocas veces, ¿eh? Esto pasa pocas veces, pero bueno, está bien, ¿vale? Estruendo de tipo normal. Bien, vamos a ver qué tal, ¿vale? Cuánta energía necesita y demás. Por eso, ahora mismo así, en frío te llevo un atacazo en 150 de daño, ¿vale? Pero veremos a ver cuánto cuesta de cargarlo, ¿vale? De conseguir tener un estruendo para poder lanzar esos 150 de daño de tipo normal. Que recordemos, no tiene bonus de tipo, ¿vale? Bonus de tipo. Porque Neubert es de tipo volador dragón. Así que los 150 son 150. No van a ser un 20% más de daño. Tenemos investigación especial del día de la comunidad de Neubert. Por un dólar o el equivalente en tu moneda local. Bueno, realmente no es el equivalente porque a mí con el euro ya os digo que me cuesta mucho más que un dólar. Pero bueno, da igual, eso, más o menos por un euro y medio o un dólar. Podrás adquirir un boleto que contiene una historia exclusiva de investigación especial. Recordad que este ticket se podrá regalar a tus amigos con quien tengas al menos dos corazones. Y que no es reembolsable. Esta investigación especial no trae medalla en el juego. Sí que trae que te queda en el listado de investigaciones, ¿vale? Abajo del todo, pero no trae una medalla en sí. Ok, tenemos bonus del evento, ¿vale? Por tres de polvo estelar por captura. De locos. O sea, es un buen community porque es Neubert. Y además, por tres de polvo estelar por captura. Esto ya es de locos, ¿vale? O sea, ya es de locos. Pasa a ser de locos. Por dos de probabilidad por recibir caramelos X en el capturar. Bien, que aumente la probabilidad. Por dos de caramelos por captura. Bien, porque es un Pokémon que para evolucionar necesitas 400 caramelazos. O sea, bien, ¿eh? Bien. Ya os digo que ese por dos nos va a venir bien. Los módulos Cebos activados durante este evento durarán tres horas. Y toma algunas instantáneas para una sorpresa. Las cinco primeras fotos van a ser Noivad. Imposible de Shiny. Se podrá realizar un intercambio especial adicional durante el evento. Y hasta cinco horas después para un máximo de dos intercambios especiales por día. ¿Vale? Los inciensos activados durante el evento durarán tres horas también, por supuesto. ¿Vale? Que me lo había saltado esto. Además, los intercambios realizados durante el evento y hasta cinco horas después requerirán un 50% menos de polvo estelar. ¿Vale? Así que, más baratito, perfecto. Perfecto, Quebrons, para hacer intercambios. Esto va a ser fabuloso. Además, tenemos bonus de incursiones después del Día de la Comunidad. Domingo, 5 de febrero, de 5 de la tarde a 10 de la noche en tu horario local. Noivad aparecerán incursiones de cuatro estrellas. ¿Vale, Quebrons? Solo se puede acceder a estas incursiones con pases de batalla gratuitos y pases de batalla premium. Los remotos no. Tiene que ser presencial. ¿Vale? No se pueden utilizar pases de incursión remota. Así que, presencial. ¿Para qué sirve esto, Quebrons? Si ya vamos a estar hartos de capturar, ¿vale? Pues, básicamente, Quebrons, pues, para conseguir más... O sea, para el que no haya podido jugar el Comunidad por X o por B, tenga la oportunidad. Porque, una vez que derrotes a Noivad en una incursión de cuatro estrellas, comenzará a aparecer en estado salvaje en un ratio de 300 metros alrededor del gimnasio donde haya realizado esta incursión, Noivad, durante 30 minutos. Pues, ¿vale? O sea, va a ser de locos, como si fuera un Community Day. Y si tienes suerte, puedes encontrarte con un Noivad Shiny. Porque la posibilidad del Shiny va a ser la misma que tendrá Noivad durante el Community Day. O sea, durante el día de la comunidad de esas tres horas. Así que, genial, Quebrons. Genial porque, realmente, para la gente que no puede jugar, pues, Quebrons, es que yo, de dos a cinco es una hora malísima, no sé qué. Pues, bueno, si te haces alguna raid presencial, oye, pues, vas a poder capturar, ¿vale? Algún Shiny seguro, ¿vale? Y conseguir, pues, bueno, más Noivads por ahí. Eso siempre está bien. Yo, por eso, recomiendo, pues, eso. La gente que no pueda jugar durante estas horas, pues, poder tener esta oportunidad. Pues, bueno, está bien, ¿vale? Tendremos stickers o pegatinas, ¿vale? Podréis obtener stickers con la temática del evento, girando paradas y abriendo regalos o comprándolos en la tienda del juego. Esto es todo, Quebrons. Este es el evento, ¿vale? Me diréis, Quebrons, Noivad vale para el PvP, para el juego en general. En la actualidad, ¿no? Quebrons, en la actualidad, ¿no? Con este ataque veremos si vale para el PvP, ¿vale? No tengo ni idea. Pero es un Pokémon que va a llegar, yo creo que llega a unos 3.000 puntos de combate en el 50, más o menos, como mucho, ¿vale? Noivad en Liga Super, estamos hablando de que es el 784 mejor. En Liga Ultra, estamos hablando de que es el 516 mejor. Y atención, porque en Liga Master, ¿vale? Estamos hablando de que es el, atención, 455. O sea, es bastante malo. Pero, ¿quién sabe? Quebrons, a lo mejor, con el Community Day, ese ataque, pues lo sube bastante. ¿Vale? Lo malo también que tiene es que tiene de ataques rápidos, mordisco y tajo aéreo. ¿Vale? O sea, lo tienes que llevar con tajo aéreo y luego de, hasta el momento de movimiento principal, tenía Cometa Draco, Vendaval, Psíquico y Onda Ignia. Vamos a ver si con este nuevo ataque, pues, se sube un poquito. No creo que suba mucho del PvP, pero es un Community Day que, polvo estelar, un montón de gente lo podrá registrar este Shiny. A mí me gusta, ¿vale? Estoy seguro que a muchos de vosotros también. Decidme en los comentarios si os gusta o no este Community Day. Reventad el botón de like, suscripción y campanita para estar informado de todo. Y mucha, pero que mucha suerte en tus capturas. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!